El gobierno regional Cusco puso en agenda la discusión sobre las oportunidades y desafíos de retribuir a las comunidades altoandinas por su labor en el cuidado del medio ambiente, conocido con su nombre técnico, El Merece, en la cuenca de Río Salca, ubicado en Canchis. Entonces hay un montón de justificaciones para decir que en 30 años no se resuelvan problemas pitadas. A una población. Entonces hagamos esfuerzos porque es social, porque allí hay una deuda social. Con la participación de diversas instituciones vinculantes con el líquido elemento, se desarrolló el primer encuentro interinstitucional del agua, oportunidades y desafíos de un merece hídrico en la subcuenca del río Salca, provincia de Canchis, Cusco. Los días 4 y 5 de agosto, con una visita a la laguna de Sivinacocha, principal recarga de agua de la cuenca del Vilcanota y posterior reunión técnica, donde se formó el grupo impulsor encabezado por el gobierno regional para trabajar diversos proyectos para preservar el recurso hídrico. El día de ayer nos comentaban los diversos doctores de toda la problemática que de alguna manera se encuentra en toda la cuenca y creo que una de las conclusiones del día de ayer es justamente que ya tenemos que empezar a trabajar sobre este tema. Pongámonos a poder realizar este grupo impulsor y que todos seamos integrantes para poder trabajar aquí mismo. Y desde el Consejo Regional, como integrante también de la Comisión de Recursos Naturales, vamos a estar aptos para poder apoyar, impulsar y de repente priorizar este proyecto. Muchas gracias. En el evento participó el Instituto IMA Cusco, que evaluó la posibilidad de realizar un proyecto ecosistémico en la cuenca Salca. Venimos desarrollando el programa regional de siembra y cosecha de agua. Es así que el equipo técnico del IMA ha desarrollado y viene desarrollando actualmente el tema del proyecto Salca. El proyecto actualmente es de más de 80 millones. Queremos represal más de 50 millones de metros cúbicos de agua. No solamente Pitumarca, también está lo que es Combapata, también está el sector de Checacupe, también la parte de Sicuani, que es de Santa Bárbara. Es básicamente toda la cuenca de Salca que alberga, básicamente, varios distritos de la provincia de Canchis. De esta forma, el Gobierno Regional Cusco fomenta la cooperación institucional para permitir una mejor gestión del agua. Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA Cusco Gobierno Regional Cusco. Hagamos historia. Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA Cusco, 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 IMA Cusco